Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face, Ecuador, ahora son los amigos Jorge Bonilla En este espacio de Radio Face, por decirle con lo mejor de la información Y les tenemos la asambleísta rebelde de Pachacuti, que ahora no es tan rebelde, ahora es un misa al gobierno La señora Patricia Sánchez queda envergüenza en una entrevista con un colega de un medio de comunicación digital El cual cuestiona sus serias aseveraciones que el correísmo tiene control sobre la justicia del país Y que por eso es que quiere detuvir a los señores porque le hacen algo de oposición Este señor la cuestiona que si como fuese de esta forma no tuvieran los presupuestos políticos que se ve contra el correísmo Ella prácticamente con su cara y con su silencio deja en claro lo que sería un nuevo ridículo más Para esta gente que no hace más que repetir el discurso del gobierno Sus nuevos aliados y quien más de todo busca desprestigiar otra línea política Acompáñenme a este video por favor es muy importante, suscriban a la YouTube, que nos dejes tu buen like, activan la campanita Y les suscriban todos los medios de oficina de Recuerda, Radio Face, su medio del pueblo Siempre para poder informarte, con esto arrancamos Y la verdad que pena que la señora Sánchez que hace poco tiene buenas actuaciones Se haya cambiado de bando Ahora quiere repetir el discurso del gobierno que la culpa es completa a los correístas Que los correístas es esto, los correístas es otro Que es bueno que el señor periodista, colega, le haya hecho tomar en cuenta esto Y que es una seria absurdez, por no decirlo menos Pues si supieran que todo lo que esto dice fuera verdad La señora lo que afirma es que el control de la política El control de todo el país está con los correístas O estuviera el señor, pues impedido, impedido de entrar al Ecuador el señor Correa Ni tampoco preso el señor Glass Y los avias grupos que mencionan ¿Cuál avias grupos? Los que no respetan, si no sé, era yo Porque lo único que vemos es que los avias grupos donde se ven Puede ser en el gobierno que sí sacan candidatos De personas concedenciadas por ese dato Para darles candidatura a alcaldía Ahí sí es escandaloso, lo mismo grupo que apoya a esta señora Además también podemos mostrarte un pequeño fragmento De un reportaje de un canal frecuencial En el cual están haciendo notas sobre un lugar Y en esta notas sale una persona reclamando y patrocinando el regreso del señor Correa Esto se ve que no les agrada mucho Y ponen también sus caras largas Y para finalizar, una nota de otros colegas en la cual Especifican cuáles son los problemas principales Porque actualmente el Ecuador pide y retorno del señor Correa Porque la verdad, todas las políticas de gobierno son de hambre Con esto, veamos el reportaje Jaime, la justicia está ya tomada Está tomada por todos los grupos de poder Que existen en este UNES ¿Quiénes son esos grupos? Tiene UNES, tiene parte de ese poder del control de la justicia Usted me dice que en el juicio político ustedes se abstienen Lo tienen tomado El poder lo tienen tomado Más allá de las dependencias administrativas Lo que tenemos que tener claro No es un juez No es un fiscal No es una notaría Es el sistema de justicia Pero como UNES puede tener tomada la justicia Si a Correa le tienen 70 juicios que le han seguido Y lo tienen sentenciado Pero también hay 70 meas corpus que lo están tratando de sacar Y le voy a decir de justicia Pero como UNES puede tener tomada la justicia Si a Correa le tienen 70 juicios que le han seguido Que ese audio tiene fecha de alrededor de junio Junio, estamos en septiembre ¿Por qué se lo filtra ahora? Porque hay intereses de querer bajar el perfil de los rebeldes Y de vincularnos a temas de repartos de cargos A temas de vincularnos con la votación actual Que tiene que ver con el consejo de la judicatura Yo sé exactamente cuándo ese audio se dio Porque yo estuve presente en esa reunión Yo estuve presente Sé exactamente la fecha en que ese audio se dio El contexto, a qué hizo relación Y quién lo filtró Y utilizaremos todas las medidas legales Que nos permita para aclarar Desde que se hizo el puente Sí, desde que se hizo el puente de Tachina Desde que se hizo el puente de Tachina Nos ahorramos una hora de vieja esta Tachina Desde que se construyó Esto se volvió turístico, gastronomía Por eso pueden ver el ambiente La gente que pasa, los carros Que más que todo también se emparquean Para poder venir a comprar lo que se da Vamos a acusarnos Es una mentira Nosotros estamos viendo un desgaste De la palabra del presidente todos los días Porque salen con este tipo de cifras Que han mejorado la situación La situación de los ecuatorianos y ecuatorianas La palpamos los ecuatorianos y ecuatorianas No vemos inversión en obras No vemos una mejora en cuanto a la situación social del país Nosotros vinimos de tener un gobierno En la revolución ciudadana Que planteaba, por ejemplo Que lo público tenía que ser lo mejor Lo público pensando en salud Pensando en educación Pensando en cosas como Acceso a poder sacar una identificación El registro civil funcionando Para todos y para todas Pues seguridad Seguridad Bueno, muchísimas cosas Y entonces, ¿con qué vino el ahora presidente Lazo? A decir, bueno Hubo despilfarro, ¿no es cierto? ¿Por qué piensa que es despilfarro? Porque desprecia los derechos de la ciudadanía Desprecia los derechos de la población Y lo estamos viendo Porque esa es su política Este es un gobierno claramente neoliberal Que además es después de haber tenido Otro gobierno neoliberal Que fue el de Lenín Moreno Donde vimos lo mismo Ya vimos un incremento en pobreza Desde antes de la pandemia Ojo, ¿no? Porque obviamente que la pandemia agudiza las cosas Pero ya teníamos un gobierno neoliberal Con Lenín Moreno Ahora el gobierno de Lazo ¿Y qué plantean? Porque esto de aquí no se debe a fallas en la gestión A la imposibilidad de hacer las cosas bien Esto responde a su línea de pensamiento Ellos hablaron acerca de la reducción del gasto público Hablaron que había un despilfarro antes Bueno, antes, como digo En salud, por ejemplo 22 hospitales nuevos, etcétera Es decir, pensando en los derechos de todos y de todas Entonces, ¿qué pasa con este tipo de políticas? Que la población lo siente en carne propia Tuvimos el paro, por ende, en junio de este año Yo creo que el paro más largo que ha tenido el país Tres semanas casi 18 días, sí 18 días de paro nacional liderado Por la CONAI, por el movimiento indígena ¿Por qué además? Porque estamos viendo, por ejemplo Cifras de pobreza Ahora 25% a nivel nacional Pero en el sector rural de nuestro país Es 43% Casi una de cada dos personas Esto es el show del encuentro, diría yo Y vemos, pues, ¿no? Los asambleístas de Pachacuti Que en un momento, lo repito Se han mantenido con una buena línea No sé, a rebeldes me refiero Ahora salen y repiten los mismos discursos del gobierno En el encuentro Que la culpa es de los correístas Que los correístas es esto Que los correístas es otro Y vemos que eso creo que les pasa Creo que en un borrador de gobierno Para que ellos repitan eso No creo que me queda la duda de otro Por lo menos piensen Si se van a cambiar de bando Está bien Nadie les puede obligar a que no lo hagan Pero si van a cambiar los discursos No salen a lo que es televisión pública o digital Tengan preparado lo que van a decir Y no repitan esto Ya cansa Y aparte de eso No está fundamentado Además de todo esto Se trata de malestar de los colegas Cuando se les da bota Y esta persona Reclama el regreso de Correa Porque ve que no le gusta Que le hagan promoción de Correa En estos canales Y por otro lado Queda bien claro Que toda la situación del país Que todo lo que estamos viviendo Es gracias a la derecha Y a todos estos gobiernos Que no se preocupan del pueblo Porque mientras tenemos fondos en el exterior Por miles de millones de dólares Aquí en el Ecuador Falta medicina Y la gente se muere por eso Por hacer atención Tanto en la salud Como en la seguridad Yo creo que hasta aquí Dejamos este programa Ratificando la noticia Asambleista de Pachacuti Y la señora Patti Sánchez Queda en ridículo Al que es culpable De toda Correa Y es un valiente periodista Quien le muestra sus verdades Bueno, me pido otro Buen like, activa el comentario Y desuscríbete Para darle a YouTube No, mi amigo